Venga mi valiente, venga mi valiente ¡Ay, te mataste! Hostia, hostia ¿Te ha hecho daño? Coger los de los cuernos tos De aquí arriba se ve su planito Coge los cuernos del cuerno ¡El otro, el otro! Venga, uy, 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 que lástima Tener cuidado ahí, hijo Venga, arriba Ayuda, hombre, ayuda el cuerno Es que no levanta ni las piernas ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Quítalo, quítalo! ¡Quítalo, quítalo! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, campeón! ¡Qué guay! ¡Ay, qué guay! ¿Estáis bien o qué? ¡El club de ciclistas, saludad! ¡El club de ciclistas! ¡Que no, 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 no! ¡No, valiente! ¡Ese ha hecho mierda! ¡Chao, ya estoy! ¡Gracias! Gracias por ver el video.